¿Me pasa? Compañeros, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia y sobre todo por haber respondido tan rápidamente a la convocatoria que muy amablemente les hemos hecho llegar. Muchas gracias a todos ustedes. Señor secretario, podemos iniciar. Muchas gracias. Me da mucho gusto poderlos saludar y poderlos ver aquí en esta su casa. Le agradezco mucho al licenciado Pérez Blas y a ustedes. Les agradezco más que con poco tiempo los hayamos convocado. Le agradezco mucho la presencia del titular de la unidad de delegaciones. Lo que les vamos a comentar es un programa importante y es algo a lo que nos vamos a dedicar permanentemente ya en la secretaría porque tenemos las condiciones para hacerlo, que es a ayudar a mejorar la justicia cotidiana de la gente y ayudarnos a ayudar realmente con acciones a proteger y a tutelar los derechos de los trabajadores y hacer valer la ley. El programa de inspección ya tenemos las condiciones para poderlo hacer. Va a estar orientado a la tutela de los derechos de los trabajadores y hacer cumplir el estado de derecho. Amigas y amigos representantes, sean ustedes bienvenidos de nueva cuenta a la Casa de los Trabajadores de México. Le agradezco mucho su presencia del licenciado Víctor Manuel Torres Moreno, titular de la unidad de delegaciones federales del trabajo, así como de mis compañeras y compañeros servidores públicos que elaboran en esta dependencia y que se encuentran aquí presentes. Muchas gracias. El pasado 27 de noviembre del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto presentó a los mexicanos una serie de acciones a realizar para lograr un México en paz con justicia y desarrollo. Se trata de una gran convocatoria para emprender los cambios institucionales y legales para lograr la seguridad de los ciudadanos y la vigencia plena del estado de derecho. El presidente habló de un tipo de justicia que es necesario alcanzar, un tipo de justicia que el mexicano reclama a diario, un tipo de justicia que aún está pendiente en el país de lograr. Y es de la que depende nuestra seguridad patrimonial, la economía familiar y la subsistencia de pequeñas unidades productivas en el plano cotidiano, como es cobrar una pensión alimenticia o una jubilación, una indemnización por despido injustificado, el reintegro de un cobro indebido o la reparación del daño ante la prestación ineficiente de un servicio entre otras. Esa justicia a la que el presidente le llamó justicia cotidiana. Aquella a la que aspiran los mexicanos de todos los estratos y circunstancias en busca de soluciones a problemas que revisten una gran importancia en el plano personal y en el plano familiar. En el caso particular de la justicia cotidiana para el trabajador, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a profundizar nuestras acciones para apoyar a la clase trabajadora y cumplir con nuestra función esencial que es tutelar los derechos de los trabajadores. Para ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el ámbito de sus competencias puso en marcha a partir de este 6 de enero de 2015 el Operativo México con Trabajo Digno, cuyo objetivo principal ha sido garantizar la aplicación de la ley en materia de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, prestaciones, condiciones de contratación y capacitación, entre otras. Esta acción deriva claramente del mandato constitucional y legal a la autoridad laboral para tutelar los derechos de los trabajadores, así como propiciar condiciones para que cada mexicano tenga acceso a un trabajo digno y socialmente útil, el cual se instrumenta en la práctica a partir de un nuevo Reglamento General de Inspección en Trabajo y Aplicación de Sanciones que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de junio del año 2014. A eso me refiero cuando digo que estamos ya en condiciones de que en este programa de inspección ya de este año, que como ustedes saben se consensúa con los factores de la producción, le pongamos énfasis a la tutela de los derechos de los trabajadores y este año será la búsqueda del trabajo digno y de hacer actos de justicia concreta, cotidiana, diaria en los centros de trabajo y en los trabajadores que se nos acerquen pidiendo la protección y tutela de sus derechos. La elaboración de este reglamento es fruto de la colaboración entre la Secretaría del Trabajo, el sector de empleadores y el sector de trabajadores. Como ustedes saben, aquí hemos tomado la decisión, aunque no nos obliga la ley, de buscar consensos en beneficio de la clase trabajadora y en beneficio de la planta productiva del país, de los factores de la producción. Por lo que hoy contamos con un instrumento consensuado para hacer de la función inspectiva un proceso participativo, transparente, ágil y sencillo para las empresas. En el tema de la transparencia, a ustedes les presentamos a finales del año pasado la forma en que estamos operando en el protocolo de inspección y que tiene que ver con que en tiempo real podemos estar comunicándonos con el inspector del trabajo que debe de poderse ver cara a cara con el representante de la empresa, el representante de los trabajadores y con esto disminuir en la medida de lo posible actos arbitrarios de la autoridad en cualquiera de sus tipos. Por eso la labor inspectiva de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tuvo un importante cambio en su enfoque, de uno sancionador a uno de carácter preventivo y de asesoramiento para promover el cumplimiento voluntario. Quiero dejar muy claro que esta no es una acción que pretenda ser la primera instancia coercitiva, sino encaminada a fortalecer la cultura de la prevención, la seguridad, la salud y el cumplimiento de la normatividad laboral en los centros de trabajo. El propósito de estas acciones de inspección, que en unos momentos más daremos a conocer, ustedes van a ver videos de qué estamos haciendo y cómo se está tutelando en los hechos el cumplimiento de seguridad, de higiene y de protección a los trabajadores. El propósito es hacer que los centros de trabajo sean espacios dignos, seguros y saludables, que aseguren condiciones para un mejor desempeño de sus trabajadores y para un incremento en los niveles de productividad. Cuando las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores son deficientes e inseguras, la productividad baja. Está totalmente comprobado. Y por el contrario, las empresas que son más rentables son aquellas que ofrecen mejores ambientes para el desempeño del trabajador. Se trata por lo tanto de acciones transparentes porque obligan la presencia de los representantes patronales y de trabajadores durante el proceso de inspección. Las visitas de inspección, ordinarias, se convierten en inspecciones de asesoría y asistencia técnica, con lo que se beneficia principalmente a las micro y pequeñas empresas, se apoya la labor de inspección con el uso de tecnologías de la información y la comunicación y se fortalece la facultad de los órganos internos de control para sancionar las conductas irregulares de los inspectores del trabajo. Quiero comentar que hoy el trabajador cuenta con mayores mecanismos de denuncia y que para el empleador se facilita el conocimiento y cumplimiento voluntario de la normatividad laboral a través del portal electrónico de ClaraLab, medio en el que las empresas realizan en línea la autoevaluación del cumplimiento o la normatividad laboral. A partir de estas nuevas disposiciones normativas, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hemos logrado avances muy importantes en materia de inspección y sólo les voy a mencionar los más destacados. En 2014, se realizaron 139.061 inspecciones a más de 106.000 centros de trabajo. Significó beneficios para 5.6 millones de trabajadores que vieron protegidos y garantizados sus derechos laborales a través de estos procesos. Las inspecciones realizadas durante los dos primeros años de esta administración, este es un dato muy relevante, representan con sólo dos años de esta administración, el 91% de todas las realizadas en la administración pasada. Y cuando hubo que castigar con toda firmeza conductas violatorias de la normatividad laboral, se impusieron sanciones en 2014 por 1.090 millones de pesos. Pero sin duda, al final, a los trabajadores no importa sólo el número de inspecciones realizadas en el año, sino lo que importa es saber si ello les ayuda a ser más productivos, a tener más seguridad en la empresa, a cumplir mejor con las obligaciones de capacitación, a ser formales, en suma, a tener un trabajo digno y socialmente útil, como lo señala la Ley Federal del Trabajo. Es la prioridad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ayudar desde nuestra trinchera, a que el país crezca y sea más productivo y competitivo. Y para ello, la justicia cotidiana, de la que hemos platicado, se vuelve fundamental en cualquier área del Gobierno de la República, en particular en la nuestra, a través de garantizar el trabajo digno. Los resultados de este Operativo México con Trabajo Digno que hoy les presentamos. Damos a conocer a ustedes los resultados de las inspecciones realizadas en el marco del Operativo México con Trabajo Digno, instruido por el Presidente Enrique Peña Nieto, y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha efectuado en lo que va de este año. Son procesos de inspección que se realizaron en los 31 estados y el Distrito Federal, y que como ustedes podrán apreciar en el video que a continuación presentaremos, se trata de acciones cotidianas, levantadas en el momento en que llegan nuestros inspectores, y que fue elaborado por personal de esta propia Secretaría con imágenes reales, que documentan visitas de inspección que de forma regular realiza la Secretaría de las Entidades de la República. En este caso, mostraremos algunos ejemplos de inspecciones realizadas en los centros de Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México y el Distrito Federal, en las que se detectan áreas de acción para la Secretaría del Trabajo, y en las que ha sido necesario dictar recomendaciones y, en su caso, instaurar los procedimientos sancionadores correspondientes para salvaguardar la integridad y los derechos de los trabajadores. De manera sintética, los principales logros que hemos alcanzado en esta primera etapa son, con la participación de 895 inspectores, se realizaron 2,028 visitas de inspección a nivel nacional. Se dictaron 5,517 medidas de aplicación inmediata. Para garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores frente a situaciones de riesgo inminente, se dictaron 6 restricciones y o limitaciones de operaciones de los centros de trabajo. Con estas acciones, se beneficiaron 97,000 trabajadoras y trabajadores. Quiero señalar que en esta Secretaría, a través de la Subsecretaría del Trabajo y la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, seguiremos impulsando la capacitación permanente de nuestros inspectores, fortalezaremos la supervisión a través del Centro de Mando de Inspección que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer y de presentárselo. Y a los primeros que nos corresponde acatar la ley es a nosotros, servidores públicos. Sin más preámbulo, pediría que pudieran ver el video. Vamos a estar haciendo esto cotidiano, operativos de inspecciones de los que ustedes puedan tener imágenes de qué se está haciendo y tratar de buscar con esto verdaderas vacunas en otros centros de trabajo que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores de México y sobre todo, permitan hacer actos de justicia permanente de la justicia cotidiana de la que hemos hablado. Sea a través de la inspección, sea a través de la Profedet, sea a través de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, vamos a estar mostrando hacia dónde encaminamos los esfuerzos este año y de qué manera los estamos desarrollando. Les pediría si podemos ver el video.